Música 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 Con permiso señores, porque este tango, porque este tango habla por mi Pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara Has tenido El valor De lavarte la cara El mismo día de la muerte de tu padre Sáquese esa pintura de la cara, muchacho Sáquese esa pintura de la cara y la pollerita Porque le saquen las polleritas y la pintura azote, mierda Azote, me tendría que estar sacando A la pinturita de la cara, carajo Porque esta casa Así he hecho yo A esta casa soy yo que sabe los cientos Yo te levanté las paredes Yo te mandé con A vos y al maripón que tenés por hijo Así que en esta casa se me va a empezar a respetar Y hacen las cosas como se quieren que hacer Cuando se quieren que hacer Y como yo diga que se quieren que hacer ¿Me estás entendiendo, mujer? Federico García Lorca Perdón, dígase su última palabra Antes de recibir El tiro del barrio ¿Tienen mi edad? ¿Son mi niñez? Hace mucho tiempo yo estuve Dentro de estas ropas ¡Auchín y al colegio! ¡Ale! ¿Cómo no me voy a quitar si te veo a ti y a nosotras mujeres llenas de flores de por dentro? Y yo aquí sintiendo mi útil en medio de tal hermosura. ¡Porque estoy harta! ¡Porque estoy harta de tenerla si no poderla susurrir con su propia! ¡Ay, si la gente no hubiera hablado! Si vosotros no hubieras sabido, si no lo hubiera sabido, nadie maquilló sus cartas y sus mentiras. Hubieran alimentado mi esperanza como el primer año de su ausencia. Cada año que pasaba era como una prenda íntima que arrancaban de mi cuerpo. ¿Qué oír? ¿Quiero lo ver? ¿Quiero que la desalida, vacía y sin embargo la esperanza me persigue, me rota, me mueve como un lobo moribundo que atrechará los dientes por olvidarme? ¡No hay nada que pueda enamorarme tanto como verte dormir con un cuchillo entre las piernas! Silencio. Con los dientes, con las manos, como puedas, quítame mi cuello un rabo de tan de esta cadena, dejame mi arrinconada vaya en mi casa de tierra. y si no puedes matarme como viva la pequeña pon en mis manos de novia el cañón de tu escopeta ¡ay! ¡qué lamento! ¡qué fuego me sube por la cabeza! ¡y qué vidrios se me clavan en la lengua! ¡silencio! que ya hemos dado el paso y dale a llevar conmigo ¡pero ha de ser a la fuerza! ¡a la fuerza! ¿quién bajó primero las escaleras? yo no os baje te quiero ¿queréis acostaros conmigo, verdad? ¿queréis acostaros conmigo? me dan asco las madres solteras me dan asco los gordos me dan asco los judíos las personas que me miran por la calle me dan asco los que limpian los vidrios en los semáforos me dan asco me da asco la muchacha que limpia mi casa los chicos con cindro me dan asco me dan asco las prostitutas me dan asco los drogadictos me dan asco los ladrones ladrones, en fin, me dan asco todos y cada uno de ellos mira a quién va a ir mira a quién va a ir mira a quién va a ir asómate, asómate gritarle algo, gritarle algo, mira gritarle al puto del vacío ese es el puto del vacío mira así, gritarle, gritarle así ¡puto! ¡puto culiao! ¡qué vergüenza, Dios mío! ¿hasta dónde quieren llegar estos sudacas? poner tanta poesía en la boca de ese sucio travesti sudaca que vaya a saber la cantidad de cosas que se mete antes mira Camila, yo como presidente de la Liga de Madre y de Familia Madrileña quisiera hacerte aquí un par de preguntas puesto que la primera vez que tengo sentado frente a mí a un travesti de cánibus y no quisiera dejar pasar la oportunidad de poder trasear todas las dudas que me han ido apareciendo a lo largo de estos años en los que ustedes han invadido la pantalla, la radio, la televisión y todas las cuestiones que tienen que ver con el travestismo público por ejemplo, yo quisiera saber tú cuando vas al baño, vas al baño de hombres o al baño de mujeres hazte de parada de sentada ¿a qué no te echaron tus padres de tu casa? la gente por la calle no debe decir cosas horribles, ¿verdad? te ha puesto las tetas, te ha puesto el culo, te ha puesto colágeno en la boca los labros, los pómulos, te ha ragao, los ojos, te animo, los mandíbulos tiene peluca pueta un tío cuando está contigo debe pagarte porque tú bien sabes que todos los travestis ejercen la prostitución en fin, como para ir terminando este charme que ha sido tan ameno lo que tú me has respondido todo tan amablemente con tanto fluidez yo quisiera saber, ¿a dónde mierda te escondes la polla? cuando comenzamos este trabajo me pregunté a Camila qué esperaba del futuro ella me respondió amor mucho amor después, le pregunté qué significaba para ella ser travesti y ella me respondió que un travesti es alguien nominado con frecuencia alguien segregado ausente de la sociedad no reconocido negado usted es un buen muchacho, mijo y me ha salido buena persona, carajo porque yo a usted la educo muy bien y usted ha sabido aprender pero está muy equivocado, mijo, con el camino que está eligiendo ¿sabe lo difícil que va a ser, mijo, para usted cuando tenga que salir a la calle todos los días aguantar los insultos que le griten cosas feas que lo miren oliendo bosta como si usted no valiera nada? pero a usted siendo así nadie lo va a querer vos no tenés que dejar de hacer nunca lo que quieras, hijo porque si hay algo en la mina lo que yo estoy segura es con cómo te crie y yo a vos te busqué para creer quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amores son sufrir así que voy a pasar a repartir estos iconos en forma de corazón a todas las gentes que han venido hoy espero que se llamen algo dulce en la panza, de más es en estos días grises grises y fríos cuando me doy cuenta lo sola que me encuentro después de tantos besos de tantas caricias de tanto cariño dado a tantos hombres no tengo por qué sentirme tan sola me sientes a yo a a a a a a a a ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!